Y la educación ha sido uno de los temas que ha estado arriba de la mesa y que sigue estando y seguirá estando, por supuesto, porque es un factor clave en el desarrollo de cualquier comunidad. Pero particularmente en Uruguay, además de la realidad que tenemos en materia educativa, con los resultados, tantas veces divulgados, cuestionados y defendidos, también por otro lado, ha sido un tema de permanente debate, de permanente recurrencia. Además en este año que acaba de culminar tan particular, donde la virtualidad se ha transformado en una herramienta accesoria imprescindible en un año de pandemia, donde los estudiantes debieron quedarse en sus casas, pero seguir adelante con el año lectivo. Las autoridades tampoco la tuvieron fácil en este ámbito. Y en el marco de lo que es el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, también juega un rol fundamental a la hora justamente de evaluar lo que son las políticas educativas en el Uruguay. El presidente de la comisión directiva del INED, Javier Lacida, también estuvo en la mañana del 11. Primero, perdón por el comentario antipático, una corrección. Sí, claro. Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Bien, no de la Comunicación. Es una... Bien. Es una confusión común, disculpas. No, está perfecto. Sí, yo creo que es una buena combinación. Empezamos a trabajar muy bien en conjunto. Es una nueva composición o integración de la que establece la Ley de Urgente Consideración de las autoridades del Instituto. Antes era un consejo directivo más grande con delegados de la ANEP, con delegados de las instituciones privadas de educación. La idea es que esas instituciones participen, pero no sean decisivas en la conducción de la educación, de la evaluación, perdón, porque para evitar lo que se llama el conflicto de intereses, que sean juez y parte. De cualquier manera tiene un papel muy activo, muy importante en el consejo consultivo que la Ley de Urgente Consideración crea junto con el cambio de la directiva. Le quería consultar. ¿El INED evalúa educación inicial, educación primaria y lo que sería ciclo básico? No, hasta bachillerato. Toda educación media. Bien. ¿Tanto en secundaria como UTU también? Sí, exacto. El ministro pidió especialmente el día que ustedes fueron impuestos en el cargo que el INED sea evaluador, controlador y auditor de la educación. Casi nada, un desafío mayúsculo en un tema tan importante para toda la sociedad. Sí, y es el formato de las políticas públicas modernas que el que gestiona, que en este caso es la ANEP, no sea el mismo que evalúa. Sí, y es un desafío enorme porque la política educativa tiene enormes desafíos que se han planteado en la ley de presupuesto. Consultaron a los equipos técnicos del INED para fijar las metas, no para definir hasta dónde quieren llegar, sino para definir cómo medir hasta dónde llegar, lo que nos alegró mucho. Y después el trabajo nuestro, como usted decía, es hacer esa medición, hacer esas evaluaciones. Y ahí tenemos desafíos permanentes, desafíos de larga data en el Uruguay, que es mejorar la calidad y la equidad. A nosotros nos toca evaluar si esas mejoras se van logrando o no y hacerlo en el contexto COVID, que complica muchísimo la operativa. Estamos en 15 días saliendo a hacer pruebas en las escuelas y, bueno, las dificultades logísticas y operativas son enormes. Y justamente yo estaba viendo en la página del INED un artículo publicado en el día de ayer que hacía referencia al boletín institucional sobre las herramientas útiles que se están generando para la enseñanza en el contexto de la pandemia por coronavirus. Le quería preguntar, ¿qué cambios en la gobernanza se van a habilitar a partir de la ley de urgente consideración? Bueno, el cambio que ya está implementado con la designación de nosotros tres, como usted decía, es que hay un consejo directivo de tres personas con el formato que tienen los colegiados de muchos organismos públicos en el Uruguay, que somos, como usted bien decía, Guillermo Fossati, Pablo Callani y yo, con un consejo consultivo que no es decorativo. Es un consejo consultivo que la ley establece que tiene que, no es vinculante, no es obligatorio lo que diga, no decide, pero tiene que ser consultado. Y eso tenemos que escucharlo y tenemos la obligación de atender lo que el consejo consultivo plantea. En donde están la ANEP, las instituciones privadas, y también están instituciones de educación no formal, podríamos decir, como el INAU o el INEFOB, que la idea, según nos han planteado las autoridades educativas, es que trabajen articuladamente en una visión sistémica de la política educativa. Por eso es muy bueno que estén también sentadas acá en el consejo consultivo. El tema del presupuesto que está siendo discutido a nivel del Senado de la República está teniendo momentos álgidos de temperaturas elevadas porque es entendible, es lógico, es parte de la ley del juego de que es el momento en el que todos reclaman la asignación de más o de mejores recursos para lo que significa la actividad de los próximos cinco años. Habida cuenta que luego en las rendiciones de cuentas se pueden reasignar recursos, pero no se puede incrementar el gasto, ¿verdad? Entonces el momento es ahora de luchar. Y vemos que particularmente en la enseñanza se ha hecho hincapié en que el presupuesto es recesivo, es de recortes, se habla de pérdida de carreras, se habla de cierre de liceos nocturnos, se habla de turnos que se han suprimido, lo que equivale a prácticamente cerrar un liceo, por ejemplo aquí en Maldonado. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, hay voces distintas. Yo en estos días escuchaba, la versión que usted da es la versión de las visiones críticas del presupuesto, lo que yo he escuchado y es difícil hasta que no esté terminado hacer una composición de lugar y llegar a conclusiones, es que en realidad en este marco, que es un marco muy difícil para el país y para el mundo, en educación el presupuesto general está haciendo un esfuerzo muy importante. No le puedo decir porque no tenemos la información, estamos trabajando para tener un sistema de información permanente, que eso va a ser un avance muy importante, que lo permite el cambio tecnológico para tener información en línea acá en el INED de lo que pasa en la realidad educativa en tiempo real. Estamos en proceso de construirlo, estamos lejos todavía, pero vamos hacia eso. Yo no le puedo decir con respecto a estos problemas que usted planteaba, lo que le puedo decir es que yo he escuchado otras voces que dicen no, miren, en este contexto, que es un contexto muy complicado, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el tema educación. Habrá que verlo y para nosotros la ley del presupuesto es una referencia fundamental. Justamente, le preguntaba la opinión suya como presidente de la comisión directiva del INED, a ver si este presupuesto, usted cree que va a redundar en que cuando hagan las evaluaciones tengamos mejores resultados. Usted hace tres años dijo que la situación de la educación estaba entre mala y pésima, o sea, un diagnóstico tremendo, basado además en datos de la realidad, o sea, usted no inventó nada. Vamos a ver cambios en la forma de evaluar, cambios en la forma de dictar clases, en los programas, en la capacitación docente, ¿qué cambios piensan implementar? Bueno, ahí lo que yo leo, y la buena noticia independientemente, que es muy importante, de la asignación de recursos, es que lo que yo leo en el proyecto de ley enviado por la ANEP al Parlamento, es una serie de cambios muy importantes. Una serie de cambios muy importantes, por ejemplo, en el currículo, se avanza en el proceso de reforma curricular, que fue iniciado tardíamente, pero fue iniciado, y hay que reconocerlo, y eso es un avance importante en los últimos años, dos, tres, cuatro años, si no estoy confundido, la idea es continuar, profundizar y completar ese proceso curricular de acuerdo a lo que dice la ANEP en su proyecto de presupuesto. Después, otra cosa que nosotros queremos evaluar, que entra entre nuestras expectativas, tendremos que ver si podemos hacerla, hemos conversado mucho con el director Fossati, es la educación inicial, que nos parece que hay que incorporarla, el INED ha trabajado muchísimo, y es razonable que hasta ahora no haya podido meterse en la educación inicial, a evaluar la educación inicial. Nosotros queremos meternos en colaborar, ya la ANEP está haciendo cosas, y el INAU están haciendo cosas muy interesantes de evaluación inicial, nosotros queremos colaborar con eso desde el papel nuestro, que es un papel independiente. Y otra muy buena noticia del proyecto de ley de presupuesto que mandó la ANEP en términos de estas dificultades, de estos desafíos que usted planteaba, es la prioridad a los centros educativos. El trabajo de la práctica docente en Uruguay muchas veces es un trabajo muy aislado, muy solitario, del docente con su aula, con sus alumnos. El desafío, y nos parece que muy acertada, porque hay mucha evidencia en el mundo que importa, el trabajo del docente es decisivo, pero el trabajo del docente mejora mucho y los alumnos aprenden mucho más cuando hay un centro educativo que funciona bien, que funciona en equipo, que define objetivos, que evalúa en conjunto, no evalúa solo el docente a sus alumnos, sino que evalúa el centro en conjunto a sus alumnos. Todo eso, hay mucha investigación que dice, cuando pasa eso, los alumnos aprenden más. Para eso hay que evaluar a los centros. Algo que en Uruguay prácticamente no se ha hecho, se ha hecho mínimamente, hay un antecedente muy valioso, pero alcance muy limitado, y que se interrumpió, que fue el programa Promejora del ANEP, y hubo algunos esfuerzos también importantes, pero de alcance limitados, promovidos por la Universidad Católica. Después hay poca evaluación de centros en Uruguay, muy poca, poquísima con la comparada en el mundo. Bueno, mi idea, acá estoy hablando de una idea más personal para conversar con los compañeros de la directiva, como usted bien decía, en estos ocho días tenemos una agenda enorme, y hasta ahí no hemos podido llegar, es incorporar la evaluación de los centros educativos. Tengo un montón de preguntas para hacerle. Ayer estaba ojeando un estudio hecho por el Instituto, a propósito de la salud ocupacional docente, que contempla una cantidad de variables muy interesantes, y algunas que arrojan resultados muy preocupantes, características del empleo de los docentes, ambiente y condiciones de trabajo, percepción que tiene el docente sobre las demandas de trabajo, sobrecarga emocional, la percepción de los recursos disponibles, los efectos que tiene el trabajo en el bienestar del docente, nivel de dedicación y entusiasmo, síntomas de estrés, prevalencia del síndrome de burnout, que seguramente muchos no lo saben, que es el síndrome del trabajador quemado, que no se aplica sólo a la educación, que es aquello del progresivo agotamiento físico y mental, cuando uno no tiene ganas de hacer las cosas, que realmente tiene ausencia de ánimo, se notan importantes cambios en la conducta de quienes lo padecen, estado de agotamiento físico y mental, que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Eso colocado en un docente, este síndrome padecido por un docente, tiene consecuencias tremendas, no solamente por la calidad educativa, sino por lo que también está absorbiendo el alumno. En todo esto de la salud ocupacional, porque hablamos mucho de los estudiantes, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de los educadores también, en este caso los docentes. ¿Cómo piensan, de alguna manera, contener, mejorarlos, trabajar en la parte de los docentes? Bueno, yo le insisto que nosotros estamos observando cómo se piensa hacer y estamos pensando evaluando, que es lo que nos compete. Yo creo que es muy bueno el resumen que usted acaba de hacer y es la contracara, como la otra cara de la moneda de lo otro que el instituto viene evaluando desde hace tiempo, que son los problemas de aprendizaje graves que tienen los adolescentes y los niños en Uruguay y de abandono del sistema educativo. También muy graves, muy críticos, que era esto que yo le agradezco, que mencionaba recién, que era mi valoración de hace algunos años. La contracara de eso es, los que trabajan con ellos se sienten mal. Y esto es lo que es el muy buen informe del INED, de salud ocupacional. En realidad, uno podría decir, es un informe de estado de ánimo de los docentes, y de las dificultades diarias y de las consecuencias que esas dificultades tienen en la vida y en la salud y en la persona de los docentes, de las dificultades diarias que enfrentan cada día cuando entran a su centro educativo. La idea es evaluar también el conjunto del rol docente, incluida la salud, pero nos importa mirar el conjunto de la tarea docente para fortalecerlo. Hay un esfuerzo muy grande, ahí de nuevo lo que puedo hacer es contar lo que yo voy observando. Hay un esfuerzo muy grande, planteado primero en la ley de urgente consideración y después en la ley de presupuesto, para apostar a la profesionalización de los docentes para mejorar la calidad de la formación docente, con el propósito directo de mejorar el desempeño y la práctica docente. Ahí hay una prioridad política, primero en la ley de urgente consideración y después en la ley de presupuesto, muy importante, que nosotros... Primero, lo que podemos hacer hoy es decir, eso va en la buena dirección y segundo, conversemos cómo lo vamos a evaluar, que es lo que estamos haciendo. Exactamente. Estaba viendo que hay un protocolo aprobado por la Organización Mundial de la Salud que va a entrar en vigencia en enero del año 2022, que además de incluir el síndrome de burnout, considera el abuso de los videojuegos como un trastorno adictivo. Eso es algo que lo vemos permanentemente en los niños y adolescentes uruguayos. Por más que ahora el sistema educativo también hace uso de esta formidable herramienta y uno puede decir, bueno, también de alguna manera están colaborando en fomentar esa adicción. ¿Cómo evalúa usted que debería ser aplicada esta tecnología? Yo ahí estoy con planteos como los que está haciendo el presidente Saibal, Leandro Folgar o Renato Perti desde DUI 21, que vamos a... La educación en el futuro va a funcionar en la modalidad híbrida y va a funcionar recurriendo a la clase presencial, que es imprescindible, pero también completando la clase presencial con instrumentos electrónicos, por vía electrónica. Diversos pueden ser esos instrumentos. No hay por qué pensar en uno solo, puede pensarse también en el celular, en el celular ha recurrido a la televisión, a diversas herramientas. Yo creo que vamos hacia ahí. Lo que pasa con respecto a las adicciones es lo que pasa con todos los cambios en la vida de las sociedades y con todas las herramientas. Casi todas las herramientas uno las puede usar para crecer, para mejorar y también las puede usar para agredir o para hacerse daño. Es un cometido del sistema educativo, me parece, usarlas bien y ayudar a evitar el mal uso. Pero yo diría, no hay herramienta que esté a salvo de ser mal usada. En todo caso, mi evaluación muy personal es mucho más lo que estas herramientas nos han ayudado a todos a trabajar, a relacionarnos con la gente que queremos, a comunicar ideas, a discutir ideas. También hay noticias falsas, ¿verdad? Sí, señor. Pero es mucho más lo positivo, desde mi punto de vista, que el saldo negativo. Y por otra parte, es inevitable. O sea, uno no puede decir, no, sigo solamente con la tiza y el pizarrón, ¿verdad? Sí, desde luego. La CIDA, tenemos que redondear la entrevista. Quería preguntarle, porque el INED está facultado para proponer criterios y modalidades en los procesos evaluatorios y para asesorar, además, tanto al Ministerio de Educación y Cultura como a la ANEP, sobre la participación en procesos internacionales de evaluación. Y se me viene a la mente el tema de las pruebas PISA, que tan mal nos ha ido, que resultados tan magros y tan bajos hemos tenido. ¿Cómo van a encarar todo este tema de la evaluación a la que debe ser sometida la educación uruguaya? Y esto de las pruebas PISA que se ha transformado medio como en un escollo que nos evalúa hacia abajo y con resultados lamentables, como hemos visto en los últimos resultados de las mismas, ¿no? Sí, en realidad mi impresión es que los resultados están estancados. Lo que pasa es que es cierto lo que usted dice cuando lo mira en términos comparados, cuando el mundo viene mejorando. Entonces, uno tiene la impresión de que son peores porque los otros están mejor, digamos. Yo creo que las pruebas PISA han sido un aporte valiosísimo para pensar y para evaluar la educación en Uruguay. Son una referencia muy importante. Han sido y lo van a seguir siendo para el INED. Usted hoy mencionó al pasar y yo quisiera subrayar una cuestión que es el desarrollo de herramientas para que la información de evaluación, como las pruebas PISA o las pruebas aristas que aplica el INED sirvan, como usted bien decía, a los tomadores de decisión, pero tenemos que lograr, y ese es un esfuerzo que viene haciendo desde hace tiempo el INED y en el que nosotros queremos profundizar y que lo estamos trabajando en conjunto ya con la ANEP para que no solo sirva al ministro y al codicente, que le sirva a cada maestro en cada aula, con alumnos. Para eso nosotros tenemos una herramienta que creo que usted mencionó recién, que se llama Aristas en Clase, que es una herramienta pensada y muy bien preparada para que la aplique el maestro en su aula, con mucha facilidad. Y no para que la aplique solo para diagnosticar, sino que la herramienta le da un diagnóstico de su grupo, le permite comparar el grupo con los promedios nacionales, pero lo que para mí es más importante después, le da instrumentos para aquellas debilidades que haya encontrado en el grupo, mejorarlas y trabajarlas y ayudar a que los estudiantes superen las dificultades que se encontraron en la evaluación. Ese que es una línea de trabajo ya iniciada por el instituto, nosotros queremos profundizarla mucho, queremos seguir dándole información a los tomadores, a los grandes responsables de la política educativa y al conjunto de educadores que hacen diariamente a la práctica educativa y a la política educativa y que hacen posible que haya educación. Y en el final de este penúltimo bloque de este programa especial vamos a compartir la información deportiva con Gustavo Rodríguez. ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, recibirlos aquí en la mañana del 11 como siempre en el capítulo deportivo darles y desearles un buen 2021, un año nuevo, ojalá que podamos ir de a poco llegando a lo que tanto añoramos y esperamos que pase rápido como imaginábamos que podía haber pasado en el 2020, nos quedamos con las ganas, pero bueno, hay que poner optimismo y tratar de pensar en forma positiva. El anuario 2020 lo reiteramos hoy para aquellos que no lo pudieron ver, los atletas, los deportistas que vivieron, también como todos nosotros, un cambio. Entrenar diferente, prepararte diferente para la competencia horas previas, el estar de tapabocas previo a un torneo internacional o a lo que fueron las rutas de América a nivel femenino y junior que se disputaron aquí en Punta del Este y todos los pedalistas y las autoridades de tapabocas, el distanciamiento y eso también fue un cambio para todos nosotros. Los periodistas que simplemente a la distancia podíamos cubrir esa prueba o en el fútbol, el estadio centenario, por ejemplo, vacío para una eliminatoria, el básquetbol pasó lo mismo, fue todo, todo cambio. Rentistas campeón de la apertura, hasta en eso, por supuesto que la felicitación es para el bicho colorado, pero hasta en eso cambió. El fútbol uruguayo tuvo un campeón que nunca había logrado un campeonato corto en la era profesional como rentistas, ganándole la final a Nacional. Hubieron totalmente cosas diferentes que las resumimos en este anuario. El 2020 será uno de los años más recordado por la humanidad. El mundo se colmovió. Las calles no fueron las mismas. Nos tuvimos que encerrar, miedo, intriga, todo fue distinto. No tuvimos un turismo como queríamos. No tuvimos una noche de la nostalgia como estábamos acostumbrados. Navidad y fin de año serán diferentes. Muchos perdieron un ser querido. Otros no vemos hace tiempo a nuestros padres o amigos. Barbijo, tapaboca, hisopado, burbuja, protocolo, pandemia. Palabras que se hicieron tan comunes como extrañar un abrazo o un mate compartido. Perderse el nacimiento de alguien esperado y conocerlo a la distancia o la tristeza de despedir a alguien que se fue sin darle el último adiós. Clases virtuales y distanciamiento. Jóvenes que terminaron su carrera y no pudieron celebrarlo. Cambio de gobierno a nivel nacional y a nivel departamental. El mundo se colmovió y el deporte lo sufrió. Los Juegos Olímpicos en Japón se realizarán en el 2021. No pudo ser este año. En enero, en el 2020, cuando todavía no teníamos la desagradable noticia, no nos imaginábamos que en pocos meses todo cambiaría. Pero aquí, por mal donado, se corría la San Fernando. El joven argentino Federico Bruno, de 24 años, conseguía quedarse con el primer puesto con un tiempo de 29 minutos 53 segundos. Ya había ganado en el 2014, en el 2016 y en el 2018. El segundo puesto fue para Nicolás Cuestas y tercer lugar para su hermano Martín Cuestas. La argentina Freda Luna ganó en la categoría Damas con un tiempo de 34 minutos 3 segundos. El podio se completó con María Luz Tesoury, también argentina, y la uruguaya ubicada mejor fue María Pía Fernández. Lorena Sosa, la atleta de Maldonado, concurre en el mes de junio al Mundial de Polonia. El joven ciclista uruguayo y de Maldonado Tomás Silva es destacado junto a Fabiana Granizal en los premios Charrúa, como los más destacados a nivel del pedal. La doble San Antonio tendría a Nicolás Cuestas, fue el ganador con un tiempo de 24 a 28 para 8 kilómetros. Los completaron al podio Martín Cuestas y Andrés Zamora. En Damas, la ganadora fue María Pía Fernández y la siguieron Luján Urrutia y Nadia Rodríguez. Comenzaba la Copa Nacional de Selecciones. En la serie de Maldonado estaría Zona Oeste, Maldonado Interior, Canelones del Este y La Valleja. La Serie A, Canelones logra el primer lugar y Maldonado el segundo. En cuartos, Maldonado se tiene que enfrentar con Cerro Chato. Golea de local al equipo de 33 interior y 2 a 1 gana también de visitante. Se mete en las semifinales del Este. El cruce sería con Rocha. Pierde en el Sobrero 5 a 0 y empata de local 1 a 1. Iría por el tercer puesto para meterse en la fase final. 3 a 1 gana en el Álvaro Pérez a Cerro Largo y pierde 3 a 0 de visita, quedando eliminado el equipo de Richard Pérez. El campeón del Este finalmente sería Canelones. El vicecampeón sería Rocha. En Mayores, el Campeonato del Interior tendría Salto como el Monarca, ganando en la final a Canelones del Este. En Juveniles, Maldonado clasifica como el mejor tercero detrás de La Valleja y Canelones. En la segunda fase, Maldonado ante Cerro Chato gana los dos partidos el equipo de Rubén Urrutia. En semifinales, La Valleja al rival y también gana 1 a 0 en Minas y 3 a 0 de local. La final sería con 33, empata 0 a 0 en San Carlos y gana en el Olimar. Y el campeón del Este fue la selección de Maldonado, con goles de Plada y Arizmendi. En la fase final del Interior, la Liga Mayor de Maldonado queda eliminado con Paysandú, empatando de local y cae de visitante 3 a 12 en la heroica. Salto, también en Juveniles, sería el campeón del Interior. Nos vamos al ciclismo. La inauguración de la pista, ubicada en la zona de Beverly Hills, en Punta del Este, se realizó con el arribo de la quinta etapa de la 49ª edición de las Rutas de América, una de las competencias internacionales más importantes que se realiza en nuestro país durante cada semana de Carnaval, con la presencia del Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, en la misma inauguración. La pista cuenta con 1.190 metros de longitud y un ancho de rodadura de 7 metros. Además, se instaló en la parte interior una pista cerrada, de mini, dirigida solamente para los niños. Se consolida, además en Maldonado, el proyecto de Centro de Alto Rendimiento de Natación en el campus de Maldonado. Este proyecto es impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes y cuenta con un fuerte apoyo de la Intendencia de Maldonado, ya que se está consolidando un centro de alto rendimiento, una piscina de calentamiento, lo que estaría propiciando la realización de grandes eventos internacionales de natación. Volviendo al atletismo, tuvo actividad, a pesar de la pandemia, en la pista Darwin-Piñeglúa. Hasta allí, fueron los atletas de Maldonado. Andrés Silva se mostró muy mejorado respecto a su marca de los nacionales. Una de las principales marcas de los representantes locales estuvo a cargo de Lorena Aires, en Salto Alto. Pasó el 1.78 metros. Volvemos al ciclismo. En Maldonado se realizan las rutas de América Femenino y Junior. Un total de 105 competidores y 74 juveniles tendrán a Maldonado como escenario de ambos eventos deportivos que se disputaron de viernes a domingo. La organización del Club Ciclista Fénix y un fuerte apoyo de la Intendencia de Maldonado. La argentina Maribel Aguirre gana las rutas de América y también cumplió el sueño de ganar en el Cerro San Antonio de Piriápolis, objetivo que tenía desde el inicio. La pedalista San Juanina ganó en Juveniles, en Juniors. Pablo Bonilla fue el ganador en la primera edición de Rutas de América Juvenil. El Club de La Roja de Santa Lucía se quedó con el premio por equipo en la general. En febrero estaba comenzando el fútbol uruguayo. Volvía al Depor Maldonado. Después de 15 años, otra vez en primera. Terminó la apertura en octavo lugar con 20 puntos, ganándole a Peñarón en el campus y empatando con el Nacional en el Gran Parque Central. En el intermedio, el equipo de Paladino comenzó con tres derrotas consecutivas, se recuperó y terminó con cuatro partidos sin perder. El clausura estaría comenzando en el 2021. Segunda profesional. Se jugó con un calendario apretado y la mayoría de los partidos en el Estadio Mundialista Charrúa. Atenas, con el argentino castellano como director técnico, comenzó el campeonato. Después se haría cesado y llegó Sebastián Eguren, junto con un grupo potenciador nuevo. Tomó la conducción y fue un año para el olvido, para el equipo azulgrana. Ingresando en el décimo lugar por delante de Albion y Tacuarembó, que descendió el equipo rojo de la tierra de Gardel. El campeón fue Cerrito y Villa Española los ascensos directos. Falta el tercer ascenso en playoff. Por contagios de COVID no se han podido jugar los partidos entre Sudamérica y Juventud. Este año también a nivel deportivo tuvo el fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia. A los 60 años partía el argentino Diego Armando Maradona. El mundo se paralizaba ante la noticia. Cerramos un año con aprendizajes. Ojalá que el hombre sepa valorar lo que tanto hemos añorado y que lo que viene sea un camino para mejorar, para mejorar como sociedad y como personas. Tomemos la letra de Fito Paez como una guía, si les parece. No olvidarse del otro, del que los necesita. Solidarios, compañeros, escuchemos al otro. Como dijo Fito, porque dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente, simplemente dar. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Buenas suertes. Para despedirnos el fútbol del interior, habló el presidente de OFI para un medio escrito del interior y dijo que el campeonato de selecciones, aunque no se va a jugar como se esperaba el 21 de enero, que iría a comenzar, además las ligas tenían que inscribirse para jugar y la mayoría dijo, así como está la situación, no podemos jugar. Bueno, esto se aplazó, habrá que esperar las fechas del campeonato de selecciones, pero dijo el presidente de OFI, la copa se tiene que jugar o jugar igual que la de clubes, porque hay un contrato firmado con la televisión y si no podría venir una multa y no un incumplimiento de parte nuestra que le puede costar muy caro a OFI. Vamos a ver qué decía el presidente de la organización del fútbol del interior. Yo represento a la organización del fútbol del interior y hemos sido invitados para la etapa posterior al congreso. Bueno, no sabemos cuál es el motivo de la invitación, seguramente. Tendrá que ver con todo el funcionamiento de la organización, el protocolo, la vuelta al fútbol del interior. Bueno, digo, esas son las hipótesis que manejamos y bueno, estamos aquí para responder a todo lo que así podamos hacer. ¿Usted como presidente entiende de que se puede estar manejando protocolo en el interior y se puede estar ya retomando la actividad deportiva? Bueno, nosotros estamos manejando un protocolo distinto al que ha presentado la asociación uruguaya del fútbol, a sus afiliados, para todo el fútbol amateur. Cuando digo todo el fútbol amateur, me refiero a fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, juvenil. Por supuesto, OFI. En lo que tiene que ver a nosotros, a OFI, o sea, así quedamos de que cada uno hiciera su capítulo. Bueno, estamos trabajando en ello. El día lunes lo vamos a presentar a la asociación uruguaya del fútbol. Desde allí, en seis capítulos, atendiendo cada una de las partes, va a ser presentado a la Senade. Indudablemente esto va a ir después al Ministerio de Salud Pública. Y estamos pensando en la vuelta al fútbol, en principio sin público. Eso hace que, posteriormente, y a medida que se pueda seguir avanzando y atendiendo la involución de la pandemia, vamos a llevar muy de cerca todo lo que tiene que ver con la vuelta al fútbol, sí. Pero yo tengo una estadística algo personal, y ya lo he dicho, en el mejor de los casos, se requiere el 60% de un presupuesto por concepto de entradas. Y en el peor de los casos, estamos hablando de que hay ligas que requieren hasta un 90%. En el interior no hay grandes empresas que patrocinen la producción. Entonces, las grandes empresas, en este caso, son los hinchas de los distintos clubes. Nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Será hasta la semana que viene. Reitero, buen año para todos ustedes. Que este 2021 nos regale, por lo menos, una sonrisa y no tantas preocupaciones. Una breve pausa y venimos para despedirnos. ¡Gracias!